Estuvimos con el equipo de Nación del Ministerio de Educación, estuvimos en Valle Medio, Villa Regina, Roca, así que sí, estuvimos compartiendo junto a ellos, recorriendo las escuelas, visitando escuelas que ingresaron este año y el año pasado ahora a taller, conversando con las familias, el equipo de Nación realizó entrevistas a las familias, a los docentes, a los supervisores, a los niños y niñas también. La verdad que se fueron muy contentos, muy conformes con las escuelas, con el recorrido, con la implementación de la propuesta de hora a taller, las escuelas muy convencidas, acompañando realmente la propuesta de hora a taller. La hora a taller específicamente es para trabajar contenidos de lengua y matemática. saberes nodales que hacen a la ampliación a otras áreas del conocimiento, lengua, escritura, alfabetización inicial, alfabetización avanzada, matemática también, operaciones, situaciones problemáticas. Bueno, ese es el objetivo principal de la hora a taller. Podemos decir que en Río Negro tenemos el 100% de las escuelas, el 100% de las escuelas en una ampliación de jornada escolar. La recepción, la verdad que en las escuelas que recorrimos fue increíble, las familias muy contentas, un poco sí, tal vez de dudas, pero la verdad que están muy conformes los docentes y las docentes también. Incluso tuvimos una charla muy amena con los docentes talleristas, en la cual manifestaban un poco también este temor de poder implementar una hora reloj max a los nenes más chiquitos, ¿no? Que como que las escuelas tenían ese temor y la verdad que eso se fue corriendo porque nos contaban que son los nenes que están más contentos con la hora a taller, ¿no? Porque apuntamos a esto, a que sea una hora diferente de aprendizaje, con otra dinámica, con otros reagrupamientos, y esto creo que lo entendieron muy bien los docentes y están apuntando a esto, ¿no? El aprendizaje a través del juego, con una intención pedagógica, con una intención de fortalecer ahí esos aprendizajes que necesitamos fortalecer, pero a la vez que el niño pueda disfrutar también de ese espacio y ese tiempo escolar.